Sabes que para darte tengo poco Quisiera ofrecer el mundo aunque ni modo Pero quiero llenarte los oídos de todas mis canciones No somos la ciencia punta de ilusiones Y si tu corazón no debe oferrar De luego no seas indiferente Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito pero alumna Los rincones donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo Dímelo Si mis palabras dicen vos Si siento su forma de mostrarte que no estoy Dímelo en el alma en un romper Dímelo en el alma Para ponérmela de cala si te veo Si mis palabras dicen vos Dímelo en el alma en un romper 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 Si te veo No tengo nada que guardarme La vida es pa' que pa' regalarme Si no vienes a rescatarme Mi corazón no me rebate Sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco Oh 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 Gracias por ver el video.